Vamos al carrito, el negocio si lo tengo que poner en live, no te voy a poner a tu en live pero el negocio si, porque yo necesito que la gente vea que no te voy a poner a ti, pero si pues el numero tuyo si, para que te llamen para comprártelo. ¿Que año es este carro? 2014. Y motor y transmision, esta bien? Que se yo, que se yo, yo me operé. Se parece a noel, yo miralo, oye diciendo que se parece a noel, ahora lo que quiere es que le compre el carro. ¿Ven así verdad? Si, si. Bueno animales, entonces me voy, si no voy a hacer nada. No, no, pero yo no te voy a, estás loco, vas a todo eso, yo lo que, yo si, como yo te voy a hacer trabajar por gusto, yo tengo palabras, lo que ahora para, pero yo si te voy a comprar esa, lo que a mi si me hace falta es, todos los gatos, esos si los necesito. Ya, bárbaro, entonces con eso yo tapo la otra. Oye. Ya, él estaba aquí, oye, el carro. Vaya, el de fuite. Oye, entonces, ya le estoy a 2015. A veces. A veces. A veces. A veces. El marketplace que valen, que valen estos carros. Porque yo, yo no, yo no. ¿Tambio? No. ¿Esto buscabio de aquí, mi día? CTS. CTS o ATC? El CTS. El CTS es más, es mejor. CTS, ¿qué? dios es que tú sabes de carro que sabes de carro que o de un carro lo primero que tú tienes que hacer antes de hablar es documentarte porque matas a cualquiera y no sabes el motor y de transmisión que votó tiene ese carro no sabe nada ayúdame mira ponte a recoger la fórmula aprende primero aprende a yo sé lo que vale sin mirarlo es que yo con ese dinero yo compro un corolla hay en caso de que yo no te lo voy a comprar nunca jamás yo lo que te voy a dar es tu número de teléfono aquí para que la gente lo compre eso no importa lo que tienes que dar el precio realmente porque tú suena una persona inteligente no te hagan la bruta aliviar la oa que yo te conozco usted una postra usted es una salvaje guajá no se venda con todo carita de eso usted es la vendedora de perfume más grande que tiene para mí ahora te va a ver una pila de él no pero como tú vas a vender tú quieres que a mí me gusta salir viste esto es live pero no importa no estoy trayendo más carros para eso mismo tú sabes por qué estoy trayendo más carros para los carros que tengo un sistema nuevo que tengo como he vendido tantos carros ya para que la gente que me termine de pagar el carro me entregue el carro que yo le vendí y se dé un carro más nuevo entonces para enfocarme en el cliente que me terminó de pagar el carro para que ella se quede conmigo para siempre y así estoy enfocado en los clientes míos no en los nuevos qué buena técnica no es los nuevos sino los que ya yo tengo qué tú crees es como que el que te compre perfume que te compre siempre la misma persona a ver a ver a ver y con una nave que la vez pues pero bueno pero a que le llamó un caro bueno el problema es no 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 es mejor que ese es algo que te guste porque tú no puedes andar viste la bala con ese para eso eso tú no puedes andar tú y para allá no quiero más cari no quiero más cari el que te metió un cari ya no te quiere ese tipo no te quiere es mercedes y no 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 un c 300 pues un mercedes 3 que es que es un mercedes es un peyota con incidio mercedes no es mercedes en cuanto está en esto no negocio barato vendios un dos mil la diferencia yo sé 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 eso es lo que vamos a hacer es el que sale y esto yo lo voy a poner el marketplace ponle el marketplace y ponle el marketplace pero como yo lo voy a poner allí y voy a abajo y mira el hijo mío se fue a lo que dice que tiene como lo 20 de mi vida jugando a la mentira la verdad que depende de lo que me va a dar yo te puedo dar esto y tú lo vendes dale dale vamos a hacerlo y yo te voy pagando los otros sabes ve a ver si te guarda el mercedes ya lo hacemos está por ahí mismo así mismo faltando menos que ese y le falta un plástico que lo compramos por amazon pero voy a verlo ahora mismo pero pasa el carro está afuera también pero si quieres otro después me dice que el carro con otro lo que sí te voy a cobrar 100 pesos por el cambio pero puedes coger el que tú quieras o me dices tú ya tú eres otra gente no es cualquiera tú me dices yo me gusta este carro este carro que te guste un carro que te guste yo no tengo un carro que a mí me guste como a mí para esto esto para mí no es pero tiene que gustar tu carro tiene que gustar tu carro como no te vas a tener un carro que te guste ah no me gustaba mucho el arroz es barato lo que pasa es donde me puedo enredar ahí con la roja es el que el día que quiera cambiarlo porque el arroz en los motores son como medio desechables yo lo voy a poner en el marketplace pero te guste la roja y déjame hacer la tarea un Evoque el Evoque el que es de mujeres el que es así ya sabes cual hay uno lindo que a mí me gusta cantidad y el Mercedes esta software mecánica si, yo lo compré el Mercedes no se rompe si esta tiene 120pig o menos si, ese es 4 cilindros ese es 4 cilindros no se no, pero los hay 6 cilindros no, este es 4 dale, vale, mira los cartitos ahí este es 4 porque lo otro eso no es malo, doctor es lo que el juega de la transmisión pero si es lo juega de la transmisión y yo juega todos los carros de la transmisión no se jura porque tú quieres pata caliente el primer carro se lo paga la vez de $250 el $250 porque ella es pata caliente porque el Mercedes no pienso porque ella tú le dices traje un perfume y le mete la pata hasta maneja el perfume jajajaja si, pero el Mercedes si es una transmisión muy rica ¿eh? el Mercedes si es una transmisión si, el Mercedes si es una transmisión no juega de transmisión igual yo me puedo meter en la en la página de la subasta y ver ahí los cartas si, yo lo estoy haciendo en YouTube en mi tuyo en mi tuyo en mi tuyo si, viste cuantos suscriptores ¿cuántos tu crees que tenga? tírami tu, tu te hiciste grande ¿verdad? tu eres grande si, pero no en la red tu te estás hablando jajaja ¿cuantos suscriptores tu crees que tenga en YouTube? ¿50 mil? a ver te decías un traje ¿cuántos? ¿tienes cuantos? reales orgánicos es que ahí no hay forma si, ahí no hay forma como en Instagram que te venden una página con 600 mil no, yo lo estoy haciendo para casa yo vendí mi cuenta a TikTok que tenía como 90 mil seguidores ¿verdad? ¿cuántos te llevo? 20 mil seguidores ¿1500? pero eso te lo oigo pero eso no es nada pero en ese momento yo pa que ella no me hacía falta el TikTok yo no estaba mira porque tú no te compras una cuenta en TikTok ¡eh! cualquiera que tenga una cuenta en TikTok yo tengo quien sí, pero que no sea que sea orgánica ¿verdad? orgánica eso tú lo sabes como tú lo sabes mirando la vista por las vistas no te guíes 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 porque en TikTok tú puedes comprar las vistas y el algoritmo de TikTok te muestra si, pero lo que tú compras las vistas si las vas a vender 1500 ¿para qué vas a comprar vistas? te va a ir los 1500 en eso ¿de qué? pues ¿cuándo te van las vistas? no, pero acuérdate que la mía estaba yo llevaba mucho tiempo sin usar la cuenta y tienes que estar arriba de ella y la podrían ser una jodería para hacer life y todo eso compras tú una cuenta en TikTok grande 1500 pesos y ya tienes una pila de seguidores lo que tiene que ver un poquito con eso aquí tú eh, ahorita la cuenta no la compras puedes comprarla porque eso no es dinero eso no es dinero eh pero para llegar ahí es de mal men yo prefiero dar dinero si, es duro llegar ahí porque yo me metí por 10.000 euros pero eso es falso 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 es falso es falso es un árabe estás hablando que no cosas que no no tiene sentido porque para qué tú quieres que te vean si no te vas a vender yo quiero vender y si le estoy diciendo que compre es para vender carros porque tú vas a invertir en qué? mira, este es igual que este mío este es igual que el mío este es igual que el mío si tú vas a comprar la cuenta con 7.000 la cuenta que vas a comprar la cuenta que vas a comprar yo sé que ella la conozco tiene que ser de una persona porque yo he visto gente que cuenta en cuenta y todos no se vieron con esto el título es muy difícil y el título también se cuenta el título lo pones sí, el título el título en Instagram el título también ¿Quieres que tú lo demuestres? para qué? yo no necesito eso Diego, por qué? yo, 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 yo en el título te ayudaron, oye sácame la cuenta dale, dale para que te paguen adentro que puedo pasar por ahí a mí los otros yo también ajá y me trajiste los el gato mira las puertas y los gatos los gatos espérate un momentico para yo terminar aquí págale eso ahí págale eso ahí ahí adentro vaya que se lo pague a Reni pero pago 5 pesos dale espírame la cuenta a 30 dale a 40 y a 10 ajá ¿cuánto es? 5 pesos 5 pesos 5 pesos 5 pesos 5 pesos Farj 100 24 25 24 25 25 25 Gracias.